¡Venga a lo que me va! ¡Venga a lo que me va! ¡Venga a lo que me va! ¡Hace falta de lo que pasa de mí! ¡De su vida! ¡A puedo sacar un lobo! ¡De la mente! ¡De todo lo que quede! ¡Puedo ir a su cara! ¡Nas quiero pensar! ¡De la hoja de su casa! 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 ¡De la hoja de su No es muy fuerte, no es que ya no soy el mejor No he pesado a todos que te ha sido tu pez Y no es mejor, es lo que te lo he dejado Ya sé, ya no puedo más, más, hasta vivir Así es, me hace caray, dentro de mí Puedo estar ya para no estar así, en el que tú estás, cantando ser Señor, en ti. Puedo estar ya para no estar así, en el que tú estás, cantando ser Señor, en ti. Puedo estar ya para no estar así. Puedo estar ya para no estar así, en el que tú estás, cantando ser Señor, en el que tú estás, cantando ser Señor, en el que tú estás, cantando ser Señor, en ti. Puedo estar ya para no estar así, en el que tú estás, cantando ser Señor, en el que tú estás, cantando ser Señor, en el que tú estás, cantando ser Señor, en ti.